Este 2021 se cumple el centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán, la escritora, periodista, poetisa y también feminista. Hoy nos enmarcamos en un viaje en el tiempo en el que vamos a descubrir la ruta de Emilia Pardo Bazán en Madrid. ¿Y qué mejor para esta ruta que con la propia Emilia Pardo Bazán? ¡Emilia! Bueno, buenas. ¡Ay, qué riquiña! Pues sí. Pues si os venís para acá, pues yo aprovecho y os cuento un poco de mi vida, ¿sabes? De las cosas que he escrito. ¿De algún amorcillo que hay por ahí? Bueno, un poco de todo. Nos vamos a sorprender mutuamente, yo creo. Sí, porque además en esta ruta, o sea, bueno, hacemos un recorrido, ¿no?, por diferentes calles de Madrid, en la que diferentes casas, ¿no?, en las que viviste, también ese amorío que cuentas, ¿no?, porque me dijo un pajarito que tú tuviste varios encuentros con Benito Pérez Galdós. Bueno, varios encuentros es poco decir. Nosotros nos escribimos nuestras cartas, que ya se sabe que estaba... Bueno, bueno, tuvimos algo más que un amorcillo, ¿eh? Fue muy apasionante, me queña. Pues Emilia, si te parece, ¿nos vamos a empezar la ruta? Hombre, claro que nos vamos, que vamos a perder tiempo. Pues vamos. Pues primero por el chocolate. Con 15 años ya había leído el Quijote, y luego empezará a leer más adelante a los franceses, que de momento se los tenían prohibidos, porque no vaya a ser que le entraban pájaros en la cabeza, de esos ilustrados franceses que eran un poco laicos y no tan religiosos, porque la familia Emilia era tradicional. ¿Por qué se cambia de domicilio, Emilia Parro Bazán? Porque cuando ya se va haciendo mayor, no podía subir las escaleras. Este edificio es Casa Montano. Vamos a ubicarnos. Montano era un fabricante de pianos, avanzado en el siglo XIX. Aparte de la M, vais a poder ver al propio Montano, porque luego su hijo fue el que continuó el negocio. Julia es una estudiante que representa a la primera mujer estudiante que acudió a la Universidad Central Complutense, justo aquí a la vuelta, en San Bernardo, Concepción Arenal, que iba de oyente vestido de hombre, pues no podían ir las mujeres, hasta que descubrieron que era una mujer. Entonces es un recuerdo a las mujeres que se fueron abriendo paso poco a poco en la universidad.